Cada caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha permitido brindar dinamismo a los derechos que consigna el Pacto de San José. Igualmente, cada petición que se formula a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permite conocer los retos que enfrenta la aplicación de la Convención. Hoy tutelamos dos derechos humanos, en particular el derecho de acceso a la información, que tiene mucho que ver con una auténtica rendición de cuentas y con un Estado democrático. ¡Gracias!